Estamos con el Gallo Claudio en el Teatro Municipal. ¿Todas las vacaciones de invierno va a trabajar el Gallo con los chicos? El Gallo va a estar trabajando todas las vacaciones de invierno. Empezamos el lunes, continuamos hoy, la semana que viene también vamos a estar. Así que esperamos a todos los chicos en las actividades que da la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Merlo para que todos disfruten de actividades gratuitas, junto con el Pepe, con la Bella y la Besti, con Talla. ¿Hay una especie de pequeña obra de teatro donde ustedes interactúan antes de cada función? Exactamente, la semana que viene va a estar Alicia de Maravillas, el día 23, y el 24 los Pachuchis, nosotros vamos a estar recibiendo a todos los chicos acá en el hall. Ya recibiste Gallo a varios chicos, ¿cómo se portan con vos? ¿Se llevan bien? ¿Se muestran amables, contentos? Más o menos, a mí muchos no me conocen, piensan que soy el pollito pío, pero después cuando estamos en la sala arreglamos cuenta. Acá el furore es el Pepe y la Bella y la Bestia. Bueno, entonces te pueden venir a visitar gratis. Exactamente, estamos todos los días acá en el teatro.